La hija de uno de los presidentes más poderosos del mundo. Obras viales por 400 millones de dólares que serán realizadas por compañías de Estados Unidos. Los medios de comunicación no mostraron lo que hubo detrás de la visita de la hija de Trump. El lobby inversarial de Estados Unidos haciendo negocios millonarios en la Argentina. ¿Qué es la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero? Esta foto fue publicada en la red social Twitter el 5 de septiembre de 2019. En esa fecha visitó la provincia de Jujuy Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. La foto fue tomada en la entrada del pequeño pueblo de Purmamarca, en la provincia de Jujuy. También se viralizaron estas imágenes, más bien frívolas, de la hija de una de las personas más poderosas del mundo. Muchos nos preguntamos, ¿qué vino a hacer a Jujuy la hija del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué vino un funcionario tan importante como el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan? ¿El segundo Mike Pompeo, secretario de Estado del País del Norte? Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, explicaba la visita de Ivanka Trump de la siguiente manera. Destacar que ha venido la hija del presidente de Estados Unidos, con el subsecretario de Estado del Departamento de Estado, el doctor Sullivan, con una delegación, una comitiva muy importante de Estados Unidos. La única visita que han hecho es la provincia de Jujuy, en la República Argentina, en particular Ivanka, con el fortalecimiento y el empoderamiento de las mujeres y el trabajo que están haciendo a través de algunas fundaciones apoyando y empoderando a las mujeres. Así que han visitado un par de proyectos. Por aquellos días, los medios de comunicación provinciales y nacionales se hicieron eco de la visita. Todos sorprendidos por el despliegue de seguridad provincial y de los Estados Unidos que trabajaron en esas horas. Ella acaparó la atención, tapando algunos detalles de los que muy pocos hablan. Como sucede en muchas ocasiones, TN estuvo atento a cuestiones triviales que terminan funcionando como pantalla de lo que ocurrió realmente y le hace el juego a quienes no quieren que se sepa la verdad. La Cancillería Argentina informó en su comunicado número 347-19 lo siguiente. La visita de Banca Trump se enmarca en la promoción regional de la Iniciativa Global para el Desarrollo y la Prosperidad de las Mujeres, un programa gubernamental de los Estados Unidos que busca impulsar alrededor del mundo el empoderamiento económico femenino. Integran su delegación, entre otros, el secretario de Estado adjunto John Sullivan, el jefe ejecutivo interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero o PIC, David Boydian, la secretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green. En la reunión de trabajo se conversó sobre la importancia del empoderamiento económico de las mujeres, tanto por su valor intrínseco como forma de lograr una sociedad más igualitaria, como por su contribución social y económica al desarrollo de las comunidades, y de los esfuerzos que ambos países realizan con ese objetivo. Y Banca Trump visitó la sede local de la ONG ProMujer y algunos de los emprendimientos que dicha organización apoya en la provincia de Jujuy. Firma un acuerdo entre la OPIC y la Argentina para una ruta estratégica. En el marco de la visita de Banca Trump y su delegación, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero, la Agencia Autónoma de Financiamiento del Gobierno de Estados Unidos, aprobó una inversión por 400 millones de dólares destinados a mejorar la transitabilidad y ampliar el Corredor Vial C, una ruta comercial esencial para la economía argentina. Este anuncio se realizó en Jujuy con la presencia del Canciller Forí, el Ministro de Transporte, Guillermo Diedrich, el Gobernador Morales y el Jefe Ejecutivo Interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero, David Boijian. La OPIC contribuirá al financiamiento de reparación y ampliación del Corredor Vial C, este corredor integrado por las rutas nacionales número 7 y 33, que conectan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, felicitado por el Gobierno Nacional en el año 2016 bajo la modalidad público-privado, con el objetivo de mejorar la conectividad regional y facilitar el comercio. El Canciller Jorge Forí en una entrevista brindada al Canal 4 de Cujuy afirmó lo siguiente. Está con un tema de empoderamiento de mujer, de desarrollo de proyectos que proponen las mujeres para adelante como propia iniciativa, que es una forma de respaldar este rol que tiene que tener la mujer, siendo proyectos que además se vinculan con cuestiones de respeto ambiental, de respeto a la comunidad, de respeto al sentido de la tierra. Todo esto son valores positivos que ella aprovecha en Argentina para poner el foco sobre esto, siendo que además... Oficialmente, desde el sitio de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, se informó que Ivanka Trump llegó a Jujuy con el objetivo de... Este viaje contribuirá a fortalecer en mayor medida las alianzas de Estados Unidos en la región sobre el empoderamiento económico de las mujeres, en apoyo a la Iniciativa para el Desarrollo y la Prosperidad Global de las Mujeres de la Casa Blanca. El vicesecretario Sullivan y la asesora Ivanka Trump pondrán énfasis en el enfoque adoptado por el Gobierno de Estados Unidos en su conjunto para favorecer la integración y el empoderamiento de las mujeres en el plano económico y político. Y el 5 de septiembre, en otro comunicado, la Embajada de Estados Unidos comunicó... La Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero, OPIC, la agencia autónoma del Gobierno de Estados Unidos que brinda financiamiento para el desarrollo, anunció hoy que su directorio votó a favor de la aprobación de fondos por 400 millones de dólares, destinados a ampliar y mejorar la transitabilidad del Corredor Vial C, una ruta comercial esencial para la economía argentina. David Boyhan, presidente interino y director ejecutivo de OPIC. Deténganse en este detalle. ¿Qué es la OPIC? ¿Por qué es un organismo tan importante como para que la hija de uno de los hombres más poderosos del mundo los represente? Siendo así, ¿por qué Ivanka Trump vino a una de las provincias más pequeñas de la Argentina y a la vez tan lejana a Buenos Aires? La OPIC es definida en el comunicado de la Embajada de Estados Unidos como la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero. La OPIC es una agencia autónoma del Gobierno de los Estados Unidos que ayuda a empresas estadounidenses a invertir en mercados emergentes. Creada en 1971 durante el gobierno de Richard Nixon, la OPIC brinda a las empresas herramientas para administrar los riesgos asociados con la inversión extranjera directa, fomenta el desarrollo económico en los países de mercados emergentes y promueve las prioridades de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos. La OPIC ayuda a las empresas estadounidenses a ingresar en nuevos mercados, promueve nuevas inversiones y contribuye a generar empleo y oportunidades de crecimiento tanto en el país como en el extranjero. Los servicios de la OPIC están disponibles para nuevas empresas y empresas en expansión con planes de invertir en más de 160 países del mundo. La OPIC es una organización que se autosustenta mediante el cobro de honorarios de mercado por sus productos, sin generar costo neto alguno para los contribuyentes estadounidenses. Todos los proyectos de la OPIC cuentan con las normas de mejoras prácticas internacionales y no pueden generar pérdida de empleos en los Estados Unidos. La Cancillería Argentina detalló en su informe para la prensa número 355-19 cuáles son los proyectos en los cuales invertirá. La Junta de Directores de OPIC, Agencia Gubernamental de los Estados Unidos, aprobó ayer cuatro proyectos de inversión en el país que se concentran en los sectores de energía eólica, petróleo y gas. Vientos Neuquinos Vientos Neuquinos Desarrollo y construcción y operación parque eólico en la provincia de Neuquén Energética Argentina Desarrollo, construcción y operación en el parque eólico en la provincia de Buenos Aires Aleph Mistrim Servicios independientes de recolección, procesamiento y transporte de petróleo de esquisto bituminoso y producción de gas en la cuenca de Vaca Muerta Vista Oil y Gas Argentina Desarrollo, operación y venta de petróleo de esquisto no convencional y producción de gas asociada en las reservas esquisto en la concesión de bajada de Palo Oeste, Neuquén, en Vaca Muerta De esta manera OPIC se ha comprometido hasta el momento un total de 1.133 millones de dólares en seis proyectos Si, vieron y escucharon bien, invertirán para la extracción de gas y petróleo ¿Les suena? Estados Unidos, petróleo, gas ¿Recuerdan el apuro de los funcionarios de Estados Unidos en ser recibidos por el presidente Alberto Fernández a horas de haber asumido? ¿Pero qué sería exactamente la OPIC? Más allá de las finas palabras con la cual se presenta en sociedad, en la práctica es una agencia de lobby ¿Qué es el lobby? Se trata de una práctica muy extendida en el mundo y en la Argentina también El libro Los lobbies financieros, tentáculos de poder, del periodista español Juan Hernández Viguera Defina lobby como agrupaciones de personas o empresas que se constituyen con el fin de ejercer influencia sobre los políticos Principalmente de los poderes ejecutivo y legislativo Estas asociaciones también son conocidas como grupos de presión o grupos de interés En otras palabras, la OPIC busca que los contratos para obras millonarias sean para empresas de los Estados Unidos y Nueva Argentina Los dólares que cobran estas empresas serán fugados a Estados Unidos acrecentando la riqueza estadounidense ¿Adivinen qué país va a ver cómo se fugan millones de dólares? Argentina, claro Existen distintos tipos de lobby Financiero, bancario, político, empresarial y también financian campañas políticas Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, es la representante de este lobby Dicho en criollo, ella es la cuña de estos empresarios de su país Ella los acomoda para que hagan sus negocios Y qué mejor que te acomode a la hija de uno de los presidentes más poderosos del mundo ¿Se dieron cuenta cómo el poder político gobernante en este caso Del entonces presidente Mauricio Macri y del gobernador Morales Ocultó lo que realmente sucedió? ¿Vieron cómo los medios invisibilizaron asuntos en los que está en juego el patrimonio y la soberanía de Argentina? La cuestión del empoderamiento de las mujeres puede ser cierta de parte de Trump Pero funciona como una pantalla de lo que realmente está en juego Y ahora cosa no se ve todavía, ¿V werden de mi caso? Llega se ve duplicando la palabra deizado El interveniente de Venezuela Débordamiento de ATWR Des workshops a 3D Desde que ahora es declaración Algunos medios de comunicación Enrique vicios no 2022 Cable debe ser cierta de parte de Trump Incluso un negociación Es que ahí Despenso Gracias por ver el video